hola amigos amigas qué tal cómo están espero que estén muy bien ya saben les envío saluditos desde atlanta georgia para todos los seguidores para todos los que ven mis vídeos y los invito a seguirse suscribiendo a este su canal américa pagnos amigos en esta ocasión les tengo este billetito este es un billetito conmemorativo de las bahamas de un dólar este billetito nació o surgió en el año de 1992 cuando se cumplían 500 años del descubrimiento de américa así es amigos cinco centenarios del descubrimiento de américa por este personaje que aquí vemos con este billetito amigos y con este vídeo les quiero mostrar el verdadero rostro de cristóbal colón el personaje más siniestro de américa acompáñenme a conocer la historia que nos ocultan en las escuelas lo que no nos dicen a continuación aquí está el frente del billetito de un dólar de las bahamas ahí lo tenemos cristóbal colón christopher colombus el centro bank of the bahamas banco central de las bahamas ahí está apreciamos la bandera y el escudo de las bahamas y vemos esta leyenda que dice bahamas fris landfall 1492 quince centenial primera primera landfall primera vez que llegó a tierra cristóbal colón en mil cuatrocientos noventa y dos quinientos años cuando salió este billetito en mil novecientos noventa y dos se cumplían quinientos años cinco centenarios del descubrimiento de nuevas tierras las nuevas tierras de américa las nuevas tierras que descubrían los europeos el continente americano aquí estamos apreciando la parte trasera vean ustedes aquí apreciamos estos hermosos periquitos de las bahamas los flamingos rosas y un reptil aquí apreciamos el mapa de las islas las bahamas ahí están las tres carabelas o barcos en donde arribó cristóbal colón a las bahamas y aquí tenemos el escudo de armas de las bahamas esta es la parte trasera del billetito de un dólar este billetito amigos pues salió en mil novecientos noventa y dos cuando se estaban cumpliendo 500 años del descubrimiento de américa fue un doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos cuando cristóbal colón llegó por primera vez a las américas y llegó aquí amigos a las bahamas a las bahamas por primera vez las islas de las bahamas cristóbal colón amigos les cuento que él para este viaje pues contó con el financiamiento de los reyes isabel y fernando él los convenció de que financiaran su viaje y descubrió estas tierras pero él no nos trajo lo que nos cuentan en la escuela pues yo recuerdo amigos que en la escuela nos enseñaron que cristóbal colón descubrió américa una gran mentira américa ya estaba habitado y no nos descubrió descubres algo una tierra cuando no está habitada cuando nadie la conoce pero aquí en américa ya estaban nuestros antepasados indígenas que nos trajo prosperidad no es cierto la prosperidad viene con el tiempo la civilización siempre está avanzando y tarde o temprano tarde o temprano la civilización llegaría a américa si su ayuda que nos trajo idiomas tampoco porque los idiomas los aprendemos tarde o temprano que nos trajo les contaré que nos trajo cristóbal colón cristóbal colón al descubrir américa él venía con motivos de riqueza él quería explorar y saquear nuestras tierras él fue el primer hombre que esclavizó a los humanos cristóbal colón esclavizó a los nativos de américa los obligó a trabajar en las minas saqueando el oro de américa les cuento amigos que al principio de su primer viaje él no encontró grandes riquezas y se llevó a 10 nativos al continente europeo el propósito de esto era llevarlos para que aprendieran el idioma y después regresaría con ellos como intérpretes pero cuando él llegó a europa a españa él llegó solamente con seis nativos pues en el viaje debido a los maltratos habían muerto cuatro después de un año en 1493 cristóbal colón regresa a américa él regresa con el financiamiento de la reina isabel y fernando que lo apoyaron para hacer esto también le dieron el título de virrey y gobernador general de las indias occidentales que es como le llamaban a este territorio él trajo un gran equipo de ingenieros construyeron fuertes trajo un gran ejército y con ellos obligó a los nativos a trabajar como esclavos los esclavizó los nativos iban muriendo puesto que trabajaban de sol a sol con malos tratos a los tres meses los nativos se rebelaron al ver que cristóbal no tenía intenciones de irse este además obligó a los nativos mayores de 14 años a entregarle ciertas cantidades de oro cada vez cada mes y los que no cumplían se les amputaba una mano como castigo con todos estos abusos cristóbal colón ganó muchos enemigos tanto del lado de los indígenas como de los propios españoles que no estaban de acuerdo con estos abusos la esclavitud era intolerable pues muchos nativos esclavos morían de cansancio trabajando en las minas en las construcciones tanto que en un momento más de 100 nativos prefirieron matarse ellos mismos se cometieron tantas inhumanidades barbaridades ante mis ojos en vista de estos actos de extraña naturaleza humana que ahora también escribo y tiemblo y tiemblo mientras escribo esto lo escribió Bartolomé de las casas quien fue un frailer español que vino y se conmovió con los nativos él trató de ayudarlos todo el tiempo Bartolomé de las casas y escribió un libro sobre todo esto también hay otro libro que se llama La conquista de América contado para escépticos este lo escribió Juan es la vaga es vagalán se los recomiendo para que conozcan la verdadera historia pues como les decía los esclavos nativos fueron muriendo y se necesitaba mano de obra tuvieron que recurrir al continente africano para traer esclavos eso lo hizo el hijo de Cristóbal Colón él se convirtió en el primer traficante de esclavos traídos de África todo esto llegó a oídos de la reina Isabel y se opuso ante tanta crueldad fue enviado Francisco de Buda Buda Villa el cual hizo un informe el comendador Francisco de Buda Villa hizo un informe de 46 páginas describiendo todos estos abusos Cristóbal Colón y sus hermanos fueron encadenados y apresados ellos fueron llevados a Castilla pero los reyes católicos los indultaron como único castigo solo se les quitaron las propiedades que tenían en América ahí está el verdadero rostro de Cristóbal Colón el que muchos desconocen porque tenerlo como a un ídolo cuando no lo es no es un héroe es un ser nefasto vino y esclavizó a nuestros antepasados los multinó los maltrató los humilló y hizo un gran saqueo en América se llevó horas se llevó horas trabajando esas minas para sacar el oro piedras preciosas y cuánto encontró por eso amigos les quería contar esta historia una parte de esta historia sobre Cristóbal Colón él no es el héroe nacional él no es el gran descubridor de América abramos los ojos estos billetitos yo entiendo este billete que aquí lo ven este billete amigos que aquí ven lo comprendo porque este aún es territorio británico que ellos digan que es un héroe para ellos lo es tal vez pero para nosotros los americanos no lo es amigos no lo es gracias amigos por seguirnos nuestras historias abran los ojos amigos cristóbal colón no es el personaje que nos hacen ver en las escuelas espero les guste el videíto saluditos compartan para que muchos más se enteren de la verdadera historia sobre cristóbal colón cristóbal colón amigos nos trajo la religión según pero no es cierto nuestros antepasados indígenas ya tenían una religión en fin en la biblia la religión que los europeos trajeron a américa dice no matarás y ellos mataron miles de indígenas la biblia dice no desearás a la mujer del prójimo y ellos violaron ultrajaron mujeres solteras casadas adolescentes niñas la biblia dice no hurtarás y ellos saquearon nuestras tierras nuestras tierras nos robaron muchísimo oro joyas piedras preciosas piezas arqueológicas fueron unos ladrones la biblia dice no mentiras y ellos con la cruz en la mano nos mintieron se los dejo de tarea amigos vean ese fue cristóbal colón amigos como les dije pues bartolomé de la casa defendió a los nativos indígenas de américa por muchísimos años amigos él dijo que en una ocasión más de tres mil nativos fueron acribilados matados muertos a manos del ejército español y solo lo hicieron para divertirse amigos por eso no hay que venerar este personaje este personaje es uno de los personajes más nefastos de américa este personaje no merece estar en los billetes de américa y sin embargo ha estado en la república dominicana en nicaragua en el salvador y en muchísimos otros amigos este personaje no vale la pena acabemos con esto